Bueno, espero que es todo. Voy a contar un poco la historia del nombre del grupo. Nos llamamos Ostara. Ostara es... en irlandés, digamos, es una festividad celda que venía a festejar el inicio de la primavera, que ha sido hace poquito, el 21. Entonces, se hacía una gran fiesta después del invierno, después de estar todos en casa, pues llegaba el sol y todo el mundo salía a festejarlo. Sin más, la siguiente canción se titula Lili Burlero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.